Cuando hablamos de energías renovables, están incluidas las energías limpias y las energías sostenibles. Las energías renovables son todas aquellas que provienen de fuentes naturales e inagotables. Las energías renovables tenemos la energía solar. Usamos la radiación del sol para calentar un panel solar y ser transferido a la red o guardado en una batería. También tenemos la energía eólica, que usamos la fuerza del viento para mover un generador. También tenemos la biomasa, podemos entenderlo como madera. Después de que un árbol cumple un ciclo de vida, puede ser llevado a generar una combustión y me sirve como combustible para generar energía. Tenemos el biogás, que es usar desechos agrícolas. Y tenemos también la geotérmica, cuyo principio es usar el calor del interior de la tierra para generar energía. También tenemos las energías limpias, cuya característica principal es que no tiene ninguna afectación ni al agua ni al aire. Ahí tenemos la energía solar, la energía eólica y las hidroeléctricas. Pero tenemos que tener en cuenta que las hidroeléctricas siempre y cuando, en el lugar donde se desarrolla el proyecto, no se realicen afectaciones por mal manejo de la capa vegetal. La energía sostenible se refiere a un ciclo entre lo generado y lo que voy a consumir. Que haya un ciclo equilibrado entre ambas partes. Podríamos llamarlo, podríamos tener ahí las energías solares, las energías, la eólica. Y también, podría ser un ejemplo de ello, el tema de una plantación que esté pensada para producir energía. Los beneficios de la implementación de este tipo de energías para el mundo están muy relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero, CO2 y los causantes del calentamiento global. En el Valle de Aburrá tenemos un gran potencial solar y día a día se ven más y más proyectos de energía solar, tanto en empresas como en algunos hogares. Ya se cuenta con incentivos, algunos incentivos económicos, tributarios y se están dando cuenta que se puede tener este tipo de energías, pues nosotros las podemos tener acá en nuestro territorio. ¡Gracias!